bienvenidos una vez más a monster news el canal tecnológico más raro de todo youtube y avanzado raro y avanzado tenemos muchas cosas vamos a intentar comprimirla lo mejor posible filtra los resultados de la futura decimotercera generación de procesadores inter raptor lake en concreto el 13900k ya sabemos más de las gráficas de intel cosa interesante también sabemos de las gráficas de intel muy a tener en cuenta novedades de la compra de twitter por parte del mayor troll y los más un rápido análisis del móvil del que todo el mundo está hablando en las redes en los tabloides y en todos lados novedades en juegos en nuestra sección only fran y mucho más empezamos se fitan los resultados del inter core i9 13900k raptor lake a 5,5 gigahertz es un 10% más rápido que el 12900k en mononúcleo y hasta un 35% depende de la prueba en tareas de multinúcleo esta es una muestra de ingeniería que está probando extreme player como vemos aquí es una página china y está mostrando todos los resultados de esta muestra de ingeniería esto quiere decir que no no son los números definitivos pero que se le acercan bastante además de los benchmark tenemos todas las especificaciones de lo que serían los nuevos y 9 y 7 y 5 tenemos básicamente va a ser el mismo procesador el mismo porque aparte eso tiene soporte las placas actuales ya que podemos hacer el update de la nuestra placa base z 690 perfectamente pero a diferencia de los otros tienen mantienen los 8 el núcleos b course que son los de alto rendimiento pero incrementa al doble los icos esto va a competir directamente con el ryzen 5950 x actual que es donde se quedaba corto en la multitarea si vos estábamos haciendo pruebas con el 12900k en gaming bien pero en multitarea se queda corto claro tiene menos hilos no el intel 7 13 mil 700k va a tener 8 núcleos p course y 8 y course igual que el 9 actual el y 5 13 mil 600k va a tener 8 y 8 o sea más que el 7 actual o sea que se viene fuerte intel yo creo que van a ser dos dos plataformas que van a coexistir para digamos tener un amplio abanico en el mercado para poder competir con amd como dato curioso este test lo hicieron con una refrigeración líquida cooler master de 360 milímetros sea la más grande aún así en algunos benchmark llegó un pico de consumo de 450 vatios llegando a rozar los 100 grados bueno esto es muy puntual pega picos esto con el alder lake actual pasaba yo lo vi que si pega picos es nada unos segundos pero que si se te dispara la temperatura y no había con qué frenarlo también tiene un problema de diseño alder lake y me imagino que esto es lo mismo la chapita que encapsula todo el procesador tiende a torcerse nada un milímetro milímetros nada nanómetros pero pero lo suficiente como para que toda la superficie del disipador no toque todos todos los núcleos entonces eso dispara las temperaturas esto ya lo vimos que había un socket que corregía ese error de diseño de fabricación o sea que esto se puede puede estar pasando por esto por otra parte intel arc a 750 edición limitada gamer nexus echa el primer vistazo exclusivo a la tarjeta gráfica arc a 750 de intel aún no anunciada aquí según el artículo dice que bueno que la tiene gamer nexus cosa que está bien y que veremos benchmark pronto bueno esto lo desmintió gamer nexus la cosa es así que se le fue a visitarlo un ingeniero de intel le dio la tarjeta sacar una foto la pincharon probaron cuatro cosas y se la llevó ya ahí quedó el tema o sea que no vemos él lo desmintió diciendo que no que no no vamos a ver benchmark pronto que todavía falta para eso como dato curioso si estuvieron probando la a 3 380 que vimos la otra vez que había salido solo en china es una gráfica que pierde muchísimo bueno en benchmark vimos más o menos lo mismo rendimiento es inferior a una 640 inferior a una 1650 como curiosidad se destaca que a diferencia de amd o nvidia el resizable bar o smart access memory que es el acceso que puede tener la cpu a la memoria vram de las gráficas cuando se activaba en las gráficas de nvidia o md no y veíamos prácticamente diferencia incluso podíamos tener un fps menos dos más no había gran diferencia pero a intel si le afecta y mucho o sea tenemos diferencia de que se yo 10 10 más fps y lo curioso de esto que claro máquinas antiguas por ejemplo yo tengo un intel 8 mil 700k no puedo activar no tengo la opción de activar el resizable bar o el smart access memory entonces qué pasa para las máquinas viejas esta gráfica de bajo low end no serviría realmente porque ya perdés o sea si no conviene normal o sea si no conviene con eso activado ya con eso desactivado es una gráfica que no sé para qué conviene comprarla de hecho es que en algunas pruebas rinde menos todavía que la 1050 ti en algunas no en todas pero pero rinde menos para destacar dice que bueno tiene muy buena construcción pero bueno es un fabricante que directamente trabaja básicamente en hacia ya que aquí no la vamos a ver a md dice que antes del 2025 o balance a gráficas con un consumo superior a los 700 vatios vale para que veamos más o menos en tres años por dónde van los tiros esto lo voy a enlazar con la noticia de que termal te que está listo para las tarjetas gráficas de la nueva generación que tienen 1250 vatios y 1650 vatios y como vemos viene ya con dos conectores de 12 más 4 pines no más cuatro pines pequeños que son los conectores que van a pedir las nuevas gráficas así que bueno para que veamos entre entre procesadores de nueva generación y gráficas de nueva generación estas son la fuente que vamos a necesitar por otra parte hoy nos acompaña una experta en tecnología amiga del canal bueno y mía laila hola laila que me traes hoy hola monster cómo estás te traigo monster el celular que está revolucionando el mercado de la gama media con prestaciones de gama alta es el nothing phone one del creador del one plus no sé si recordás carl pay si ese es el mismo ellos habían sacado unos unos auriculares no también transparentes no sí así es y ahora salió al mercado el nothing phone one que que tiene de diferencial es el diseño están sacando esta la gente está como alterada no se está volviendo loca sé que es europeo pero poco más vi que tiene es tan bueno como como dicen es bueno como te dije es de gama media alta por ejemplo en las especificaciones técnicas si hablamos de las cámaras tiene dos sensores uno samsung y uno sony de 50 megapíxeles pantalla o led de 6,55 pulgadas full hd reproduce contenido hdr plus como otros teléfonos iphone bueno en el diseño se parece mucho al iphone y carpelle decía en una entrevista que apuntó también a que todos los teléfonos son aburridos y que quería competir con el gigante de la manzanita o sea que va directamente a atacarlo le va a llegar a tirar así a la alabular que barba bueno y parecido tienen un parecido sobre todo por lo menos lo que vi el costado ese remate que tienen de aluminio y bueno y evidentemente le falta la manzana es como una bombita en el medio pero le falta la manzana el aluminio es 100% reciclado la parte trasera el vidrio es gorilla class 5 súper resistente y a ver todas esas luces que encontramos son más de 900 leds y qué es lo que dice carl qué es lo que dice la parte del diseño es que viene a ver qué le podía faltar es como el mundo gamer qué le podía faltar a los productos luces y cómo lo podemos enganchar con notificaciones vos cuando estás en una reunión te parece útil dar vuelta el celu y que puedas personalizar esas luces leds para llamadas llamadas entrantes notificaciones batería el estado de la batería vos sin siquiera escucharlo ya verlo de reojo no te vas a dar cuenta qué es lo que está pasando con tu vida en el celular móvil el tema del diseño la verdad que si rompió y a nivel características técnicas que tenía este celular están muy bien incluye un snapdragon de 6 nanómetros el 778 g plus con la gpu llamada adreno especialmente modificada para este celu además tiene una batería de 4500 miliamperios carga rápida e inalámbrica y podemos encontrar tres modelos los primeros dos de 8 gb y 128 y 256 de almacenamiento y el último tope de gama de 12 gb de ram y 256 de almacenamiento monster y entonces cómo te parece este móvil como lo ves en comparación de otros lo ves bien lo ves que te pareció en términos de precios que hablamos de 469 dólares a 549 dólares más o menos y rendimiento me parece muy bien eso tiene un sistema muy fluido android 12 en este caso para no sin phone one el no sin o es tiene una experiencia bastante bien en términos de cámara yo diría que como lo viste las fotos si vimos vi varias fotos que no llegan a los más pensados para fotografía como el 13 pro max pero está muy bien si hay fecha de lanzamiento cuando está calculado esto que sale cuando sale 21 de julio en más de 40 países bueno este móvil la cosa que lejos de ser un móvil gamer es un móvil correcto lo ves móvil correcto no es el asus que vimos pensado para gaming pero pero está bastante bien yo lo veo bien con su pantalla de 120 hercios o sea bien y sobre todo cómo se inserta con el precio yo creo que es bastante accesible y el diseño está muy bueno muy innovador está aprobado por la yla si re súper aprobado la y la pro yes perfecto bueno la yla muchísimas gracias vemos la próxima nos vemos la próxima chao por otra parte twitter demanda y lo más para forzarlo a respetar el acuerdo de compra a ver acá le está diciendo flaco me dijiste que me vas a comprar por 44 mil millones de dólares y ahora ahora decís que no porque no te muestro los bots el pasado 12 de julio twitter interpuso una demanda contra ilon más en la corte de del hour bueno básicamente está acusando twitter a ilon más de no cumplir las obligaciones con twitter y sus inversionistas por el acuerdo que firmó que ya no le sirve para sus intereses personales bueno aquí la cosa hay dos especulaciones hay varias pero hay varias lo que le pasa en la cabeza a ilon más que lo sabrá ilon más pero la realidad es que twitter se rehusó a decirle cuántos bots cuánto era real de los usuarios que había en la plataforma entonces es una excusa que no sabemos si es una excusa o es real para ilon más que pasa entre las acciones entre entre la propuesta de irlo más de comprar twitter y las acciones de tesla que bajaron en el tiempo que pasó a hoy a ilon más que sale mucho más caro comprar twitter que cuando hizo la oferta pero aparte de eso todavía no tiene idea o sea no le han concretado que de real hay en los números que le dieron bueno esto se se verá en los tribunales y le contesta el troll ilon más que le contesta esto twitter dicen que no puedo comprar twitter ellos no quieren revelar la información sobre los bots ahora quieren obligarme a comprar twitter en la corte ahora ellos quieren revelar la información sobre bots en la corte y los más que es un meme pero bueno básicamente es lo que está pasando no o sea no se lo dan a ilon más pero lo van a tener que demostrar en la corte quien ganará lo veremos en el próximo capítulo bueno y ahora seguimos con la sección only frank frank buenos días buenos días cómo estás que nos traes hoy tenemos el emplazamiento del nuevo assassin's creed así donde es según un reportero de bloomberg la próxima ubicación será bajada pero antes que tenían definido tenían otra cosa hace una semana seguro un insider aseguró que iba a ser de estética azteca lo que ha venido a decir el reportero ha sido desmentir lo que ha dicho él asegurando él también que va a ser en bagdad bueno bueno entonces ya está confirmado no si no por el estudio interno pero bueno 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 pues ya tenemos más sobre los datos igualmente bagdad que raro bueno puede puede pintar bien le pega le pega le pega bastante bueno el azteca también si yo de hecho creo que en algún momento tendrán que hacer alguna alguna serie más que sea azteca banshee los creadores de jalo están desarrollando un nuevo destino a los de jalo te gustó el destino ojo hasta el destino el 1 y el 2 mucho y me encantan y el halo me encanta bueno chao frank bueno como última noticia espectacular y de ahí la camiseta para que vean que bien llevado se celebran los 40 años del coche fantástico del night rider del auto fantástico como sea que se diga en donde lo estés viendo esto en teoría hoy si sale hoy el vídeo 15 de julio se va a poner a la venta en la página oficial en la web oficial de playmobil yo me lo voy a comprar cuando voy a ver es más voy a hacer va a ser la primer compra que haga cuando jvgmall me patrocine cuando llegue ese día ahí yo voy y me compro esto pero sin pensarlo sin más chicos acá terminamos otro monster news espero que te haya gustado y nada chau buen fin de semana ah